Ambulante cumple 10 años y a propósito de este aniversario platicamos con la directora de este festival, Elena Fortes. Para celebrar sus 10 años se presentó aquí en Morelia un adelanto de lo que será la programación de Ambulante, que en su gira 2015 tendrá como tema el asombro. Y bueno, pues también planeando cómo celebrar ese décimo aniversario y pensando mucho también en el futuro del festival y del modelo de Ambulante, cómo poder llevarlo a más lugares, sin que implique una carga de trabajo excesiva para nosotros, pero más bien como transmitir las habilidades y los conocimientos que tenemos ya nosotros aquí a otras personas para que se pueda llevar a cabo el festival en otros lugares. Ambulante viajará a dos estados del 29 de enero al 3 de mayo y como ya es costumbre te da presencia también en Cumbre Tajín y en el Vive Latino. Hay que destacar que Ambulante Colombia y Ambulante California fueron todo un éxito.